Bienvenidos a la Vicedaria Tabasqueño, una guía sencilla y rápida del lenguaje choco para que puedas adaptarte al infierno verde. Avíbase, hijo de tu perra madre. No te vayan a desalagar a vergasos. Letra O. D. Soy Leonardo, mi perra. ¡A ver, a tener! Letra E. D. Yo ando haciendo una entrega casi sin mal la verga acá por Vigileo en el... ¡Pamón, hijo! Letra C. Te paga el día, come, tu mierda, caballo. ¡Como la mierda! Letra Q. Que venga el gobernador, que lo amarre por dentro de esta huella mierda a quejarte un vasito. Letra E. ¡Es un Audi! Letra N. A. I. U. B. D. Nadie me vino a ayudar, hijo de su maldita madre. Ah, pero les digo, venga, bebé, trago... Vienen como 10 hijos de la verga. Letra M. Y no es de Mayate, sino de Maxine. Viajes y envíos que no te sacan los ojos con los precios. Como lo de las otras A. Viaja diamadre o envía paquetes con las tarifas más chingonas. Ingresa nuestro código promocional y zarrájate 150 baros para tus viajes. Con Maxine vas a rolar los desgraciados demonios. Y de... Ya me sudo el culo. Ya creo que estoy alegre y viejo está por él. P de... ¡Guardad, Ericko! Oye, tranquilo, viejo. Y también de... Por eso te sancharon cuando te gusta Canadá. ¡No, no, 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 no. Esté pendiente para más videos.